Muy buenas, bienvenidos al canal a otra compra semanal, no os estoy mintiendo pero como en tiempos de confinamiento y de c*** de pandemia pues vamos a enseñaros como se prepara Juanan, que es el que sale a comprar para ir a hacer la compra, ¿vale? recordad que siempre hacemos una compra semanal, pues esta semana ya tocaba rellenar la nevera y os enseño lo que hacemos, ¿vale? Bueno, primero se pone una mascarilla, muy importante y unos guantes que tenemos, se pone los guantes llevamos las bolsas para comprar y bueno, como podéis ver, aquí tenemos para echar las llaves cuando viene y toda la limpieza aquí así es que nada, te vemos a la vuelta, lleva cuidado lo mismo me multan y no me dejan salir toma la lista, muy importante, si la lista no hacemos nada no saques el móvil ni nada, venga, adiós bueno, ya ha llegado tengo aquí el barreño con agua y lejía que es donde dejamos los zapatos que usamos para salir bueno, pues ya estamos en la cocina como sabéis, nosotros no estábamos tomando tantas medidas tan escuetas hemos ido incorporando cositas poco a poco, pero bueno, ahora mismo es como lo hacemos yo me he puesto los guantes porque ahora voy a manipular los productos esto también es algo que no teníamos en cuenta, pero a raíz de estar leyendo, informándonos, amigas que nos han dicho pues hemos decidido llevar un poquito más de precaución yo voy a enseñar toda la compra y después de enseñaros la compra voy a pasarle una valleta con un poco de lejía a todos los productos para guardarlos y que no haya ningún riesgo de nada ¿vale? quizás esta medida es un poco extremista, quizás es sólo preventiva pero yo me quedo más tranquila, así es que nada vamos a empezar con la compra que a pesar de que ya tenemos cositas es con un poco de relleno para no salir nada más esta semana que es la idea esta semana y en principio de la semana que viene no salir porque es cuando más riesgo de contagios hay en nuestra comunidad es cuando más está subiendo el pico y es cuando la gente asintomática pues ya tiene el virus y todo eso entonces es cuando más hay que quedarse en casa hemos comprado patatas que sabéis que nunca compramos son de estas que vienen individualmente simplemente para darnos un poco de alegría en sus aperitivos porque hay que buscar un poquito de alegría y a veces pues se buscan estas cosas en este formato por ejemplo en vez de limpiar el papel pues lo que hago es sacar los dos envases que vienen y con eso ya gastaría pan de hamburguesa cápsulas de café porque en una de esas limpiezas de armario que hemos hecho hemos desempolvado nuestra máquina de cápsulas que la teníamos súper abandonada no la usamos nada porque ya usamos café de cafetera pero se me ha antojado a mí otra vez ponerme las cápsulas y nada pues hemos comprado descafeinado porque yo ahora con el estado de ansiedad que tenemos general si me tomo un café yo creo que ya exploto nachos que esto es por las peques porque bueno por las peques y por Juana porque les encanta comer nachos con guacamole descalificador lo he dicho bien no ves como lo digo bien descalcificador es que cuando digo descalificador es como te descalifico te denomino y te expulso y no sabía como se decía bien ahora leyendo descalcificador descalcificador para descalcificar la cafetera de cápsulas porque lleva mucho tiempo guardada y bueno hay que hacer una limpieza espaguetis jamón extra de este es que no lo voy a llamar ni jamón yogur jamón cocido extra esto es caca de la barca pero bueno siempre tenemos algo ese es el bueno 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 porque el magro y todo eso ya pero bueno al final sigue siendo caca esto lo ha comprado Juana y yo no me he enterado quien me ha hecho eso a mí alguien se ha equivocado el carro y me lo ha hecho a mí esto es una directa ¿no? para que hagan atillas no no yo no he echado eso madre mía llevamos una temporada de hacer recetas o sea se me olvida la galleta compresas pues adivináis para quién café este es el que usa Juana para la cafetera lentejas esta casa papel del culo no compramos porque tenemos de sobra pero si hay que comprar algo así a mansalva son papeles de los mocos porque con la temporada de alergias aquí estamos todos moqueando y nos hace mucho falta huevos kinder para las peques que de vez en cuando le damos un caprichito ya sabéis y más en estos tiempos que hay que darles un caprichito cebolla congelada que esta yo la uso muchísimo porque odio cortar cebolla lo paso muy mal entonces siempre tiro de esta que es maravillosa judías verdes zumo que solo trae el zumo a esta casa cuando va a Juana a comprar porque yo soy anti zumo pero bueno si que es verdad que a las peques les encanta pero no soy muy pro zumo la verdad es que no me gusta mucho no me gusta mucho no me gusta nada pero bueno de vez en cuando Juana cuando sale a comprar siempre les pica algo tomate frito pan de molde fresas buenísimas huelen que alimenta que pinta puré de patata que también tiramos mucho de él panela que nos habíamos quedado sin nada de panela esta salsa de champiñones os la recomiendo mucho que la probéis está buenísima pero buenísima o sea para acompañar unos filetitos de pechuga de pollo que se quedan muy tristes así a la plancha le hacéis esto y vamos delicatese queso para pizza otro judías verdes otro da igual lo veis plátanos es que manipular el plástico con guantes es un poco difícil guacamole pechuguitas de pollo aquí el queso que no falte porque aquí somos muy de queso limpia máquinas líquido que esto es para la lavavajillas supongo que estos expertos puedan que lo limpiado por dentro pero esto es para las lavavajillas caldito de pollo para una sopita rápidamente rápida aceitunas en formato grande que a mí me gustan más en formato grande leche una leche sin la fuerza y otra leche desnatada y un saquito de patatas aquí bien bueno y un paquetito de agua que está aquí que tampoco lo voy a enseñar pero bueno es un paquetito de agua que la verdad es que antes de la cuarentena del confinamiento teníamos pensado una de las cosas que queríamos hacer era ponernos el grifo del agua para no gastar tanto plástico y tanto embotellado pero con todo esto pues la verdad es que no me podía hacerlo y está en nuestra mente la verdad porque esto es también caca mucho plástico gastamos muchísimo plástico y al final creo que es más sano beber agua del grifo que estar bebiendo agua de esto pero bueno lo haremos lo haremos el total de esta compra es 71 con 26 últimamente se nos están subiendo un poquito las compras creo que también porque compramos un poco sin mirar tanto el gasto porque realmente no gastamos nada más estamos todo el día en casa entonces tampoco hacemos la compra tan específicamente como para ahorrar muchísimo porque realmente es que no gastamos nada más así que podemos tirar un poquito más de comprar cosas y también porque compramos más guarrerías dicho queda porque cuando la compras más saludable es más económica también pero bueno nos lo permitimos hasta cuarentena un poquito y ya está así es que nada ahora me voy a poner a con un trapito y un poquito de lejía agua lejía para desinfetar todo y meterlo todo bien guay y nada que nos vemos en el siguiente vídeo gracias darle mucho amor y suscribiros y todos nos vemos feliz confinamiento nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo si no si yo no digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video